¡Buenos! Buenas tardes, chicas. Este, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amores, mis Barbies, mis Kenz? ¿Cómo la están pasando el día de hoy? Yo empecé a bloguear ya tarde. Normalmente empiezo a bloguear un poquito tarde, son las 3 de la tarde. Y estoy en plena, en plena, en plena chacheada. Este, se los juro que, este, tengo un desmadre. Como pueden ver aquí la cocina, tengo que lavar trastes, tengo que limpiar. Oriante me estaba dando lata ahorita porque estaba como que, estaba como que, tiene sueño, se quiere dormir. Alright, my baby. Alright, my baby. ¿Tienes sueño? Sí. Ok, duérmete. Sí, Ori se va a dormir ahorita, lo más seguro. Y yo tengo que barrer, trapear. Todo el día me la he pasado en la chacheada totalmente. Lave ropa, doble ropa, este, tengo ropa en la lavadora. Y, eh, lo que tengo que limpiar urgentemente es mi cuarto, mi oficina, mi estudio, como quieran llamarle. Porque, ya les muestro. Tengo que organizar todo esto. Kelsey anda afuera, como toda una loquilla. Trajo dos amigas. Oh, allá están. Trajo dos amigas, déjenme voy a enseñarles. Ah, es que no quiero salir porque la Ori se va a... Vean. Bueno, ahí está, una de las amigas. Bueno, no quiero salir porque si no, la Ori va a querer salirse. Y no quiero que se salga la Ori. Este, ayer, ¿qué creen que pasó? Alguien tiró la toallita que va aquí para las manos a la taza. No sé, creo que fue mi hermana la que, la que trabaja aquí a veces. Eh, yo creo que, no sé, se va a haber caído. Y la tiró ahí. Pero bueno, este, ya a... El día de hoy llamé para... Deja prender algo, se está muy escuro. Bueno, me ayuda mucho. Pero bueno, el día de hoy llamé para hacer cita para los braces de Kelsey. Oh, sí. Para los braces de Kelsey. Y también para que mañana vengan a lavarme los sillones. Porque son sillones oscuros, pero de todos modos se ensucian de pronto que de... Cositas, que gelatina, como acá no sé qué me llenaron. En esta parte de aquí hay como mucha suciedad. Vean, plumón. Aquí no sé qué es. Que, bah, ya ven que con niños esto es imposible. Así que mañana viene un señor a limpiarme los sillones así profesionalmente para que queden bien limpiecitos. Y, pues sí. El día de hoy también, les cuento, el día de hoy, este, voy a hacer mi cita para... Ay, ¿quién me habla? No, es Rubén. A ver. I don't know, ¿qué cita ya, Rubén? Hey. Ya. Hey, yo estoy aquí. ¿Tienes que me dite tu nombre de crédito y te llamas? Uh, pero es de nombre de nombre, ¿no? Sí, pero tú eres mi esposo. No, no sé qué me importa. Ok, bueno, pues... Si les quieren llamas, si les quieren llamas, te llamas en la casa, y te llamas en la casa. Ok, bueno, solo tíxame una foto Ok, voy a tíxame una foto de la frente y la vuelta Ok, bye 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 Ok, precisamente de eso les iba a contar De eso El día de hoy Estaba esperando que llegara Rubén del trabajo Para llamar a la oficina del Dr. Stanton Para hacer mi cita Para septiembre Pero como tengo que poner un depósito Tengo que poner un depósito para poder Apartar mi fecha En la cual quiero operarme Entonces Rubén ahorita me llamo para decirme Que no viene, todavía no viene para la casa Y que si me pasa el número de la tarjeta Para yo poder hacer El depósito por teléfono y que me aparten la fecha Que mis amores Va a ser en septiembre Que va a ser en septiembre Rubén cumpleaños El 22 de septiembre Entonces El doctor opera lunes, miércoles y viernes Entonces el 22 es un Miércoles No El 22 es un martes Así que el miércoles 23 de septiembre Si no estoy equivocada Creo que es miércoles 23 de septiembre Es cuando me quiero operar Así que voy a llamar ahorita Para hacer Para pasarles el depósito Y que me aparten esa fecha Y pues sí Así que Bueno, vamos a esperar hasta septiembre A ver cómo me va Y toda esa onda Y pues sí ¿Qué más les iba a contar? ¿Qué más les iba a contar? Este, no Creo que eso es todo lo que les iba a contar Por el momento Me voy a poner a limpiar A terminar de limpiar Porque hoy Hoy, 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 hoy Fue día de chacheada Al cien Porque tenía muchas cosas que hacer Hoy no grabo videos Pero mañana sí Así que Bueno, mis amores Las vemos tarde Oh ¿Cómo estaba grabando? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Oh, es de la oficina del doctor ¿Hola? Hola ¿Cómo estás? Hola, ¿y tú? ¿Y tú? Laurie quiere meterse a la alberca Pero pues no Porque hace mucho frío Y no quiere que le cambie el peñal tampoco Pero ahí está la Kelsey Dice que no tiene frío Pero yo digo que sí No, es frío Estoy serio Es frío Es frío Es frío Es como si El viento lo mató ¿Sabes? El viento No hay sol Y luego el viento Lo hace mejor para nosotros Porque es frío Aquí Bueno Pues sí Está ahí Kelsey con tus amigas Yo voy a terminar de limpiar Orianti no me ha dejado Terminar de limpiar Porque está con una actitud Algo Algo llorona Porque quiere meterse a la alberca Pero está haciendo frío No la voy a dejar meterse O sea Se va a enfermar Y no he terminado de trapear Ni de abarrar Y súper tarde La verdad que hoy sí Le di a la hueva Con todo Pero Ya casi termino Ya casi termino Es nada más la barrida y la trapeada Y eso sería todo Ah no Mentiras Eso sería todo No El cuarto mío Que lo voy a hacer cuando llegue Rubén a la casa Para que él cuide a la bebé Y yo poder hacer mis cosas con calma Con paciencia Porque tengo que como que reacomodar cosas Y de hecho quiero ir a Ikea A comprar otro Otro estante Otro cajonera Porque ya no me cabe absolutamente nada En las que tengo Entonces necesito comprar otro Y pues sí Ese es El día de hoy Cuando yo digo que un día está feo No me refiero al día en sí Sino como que al clima Porque El otro día dije Ay el día está tan feo Tan feo Me refiero como que al clima No me gusta el clima nublado Porque me da mucha flojera Siento que Quiero estar nomás como que sentada O viendo tele O Bueno de hecho no veo tele yo Pero Así como que acostada No sé Y el día de hoy está como que Entre nublado Y no nublado Ay ya me están llamando otra vez De la oficina del doctor Ahorita les digo que me dijeron Chicas Estoy en Snapchat Ahorita Y Les estoy diciendo que ¿Cuántos de ustedes Pueden tocarse la lengua con la nariz? Yo puedo tocarme la lengua con la nariz Vean Vean Tengo una lengua Muy larga No sé si sea malo O bueno No sé Pero estoy recibiendo snaps Y Dejen ver si puedo abrir unos No sé si les molestará Si les pongo en el video No sé Mejor no los pongo Porque qué tal que si les molesta Que las ponga en mis videos Hay gente que no le gusta Pero Si me están mandando sus snaps Y me divierte muchísimo Que Que traten de tocarse la lengua Con la La nariz Con la lengua Es súper padre Vean Yo la pura Snapchateada Y no me pongo a chachear Debería de estar chacheando Pero estoy aquí en el pinche snap Ups Estoy aquí en el snap Vean Ya terminé de trapear Por fin Ahora este Tienen fiesta aquí al lado Yo creo No sé a dónde Se escucha ruido Pero estas chiquillas Me dejaron las pelotas Adentro de la alberca Voy a darme una limpiadita aquí A este patio No me gusta Que se vea todo sucio Aunque se empolva Muy rápido Por el aire Pero Oh well Ni modo Ay Ay no se quiere parar Bien este cojín Que show A ver A ver Así A ver este Así Este chamarito Es de la Ori La tengo que meter Y Oriante Tiene un tiradero En su casa Vean Ella no limpia su casa Ori Hasta popcorn Tiene aquí Ay Ay Dios Esa caja Ya no tiene nada No Es pura basura Ay Ay Dios No que po Ouch Ay me pegué en la espalda Eso es pura basura Este Kelsey Hoy fue Hoy fue el último día de clases De De Kelsey De El grado Nueve Y trajo a dos amiguitas Como ya les conté Y quieren comer pizza Así que Bueno Les voy a comprar pizza Porque Para celebrarle Que terminó El grado nueve Y que Lo terminó bien Así que Cuando llegue Rubén Le voy a decir que Que hable la pizza Porque eso es lo que quieren ellas Así que La vamos a complacer Con la pizza A la Kelsey A la Kelsey Ah voy a prender esta vela Porque Para que huela bien La casa Que huela a sandía Ay Ay se aturo A ver Ahí está Para que huela la casa rico A sandía Prenderé la del baño Un ratito No sé Voy a ver si prendo la del baño Esta Esta casi nunca la prendo Pero La voy a prender ahorita Un ratito De hecho Nunca la había prendido Y Kelsey fue la que la La prendió Se la llevó a su cuarto Y le dije Ay ¿Por qué te la llevas? Pero bueno La voy a prender un ratito Para que huela rico El baño también Ay Ahí está Un ratito Y Voy a acomodar Estas toallas Ay me Me se espera que las toallas No las acomoden bien Bosh Ory Ok So nobody likes my pizza Someone said that nobody likes my pizza They're eating pepperoni pizza And Yo soy el único que va a comer pizza de pineapple So toda para mí Toda para mí porque nadie le gusta Esta Vean que rica ¿A poco no? Yo No me gusta simple nada más de pepperoni Pero bueno Este Tengo para Tengo para toda la semana Porque nadie quiere Bájate Bájate Abajo Al piso Al piso Ajá Yay Go with your dad Ve con tu papi Corre Corre Oh Entonces no sé si vieron la pizza bien Si si la vieron bien Si Bueno En fin Este Eso es lo que vamos a comer el día de hoy Porque Kelsey ya salió del 9th grade Ajá Ok Bueno Ahí para que se vean en YouTube Ok Buenas noches chicas Este Ay déjenle cierre aquí porque hace frío Niñas Ya se fueron las amigas de Kelsey Y yo estoy estresada Porque no puedo terminar este cuarto chicas Hagan de cuenta que limpio y limpio y no Termino Y lo que pasa es que no tengo espacio Ya no tengo espacio No tengo espacio para guardar tantas cosas Entonces no sé que voy a hacer Porque no me cabe nada Este Rubén decía vamos a Ikea a comprarte otro Otra cómoda Pero pues Ahorita ya es tarde Ya van a ser las Son las 8 Entonces no De hecho Voy a traerme un Starbucks Para agarrar energía El Green Tea Frappuccino Me lo voy a comprar Para ver si Me pongo más activa Porque Tengo que editar Perdón Se me trabó la lengua Tengo que editar este blog Como que 8 horas diarias Pero si duermo Y como ya les comenté Yo pienso que necesito lentes Más que no he hecho la cita con el doctor Por desidia Pura desidia Pura desidia Siempre me pongo como que Al último Yo primero quiero que todas las demás personas Estén Como que Bien Y después ya Con más tranquilidad Me encargo de mis cosas De lo que yo tenga que hacer Como Por ejemplo eso de checarme la vista Que no Si veo Si veo así Y de cerca y de lejos Lo que yo siento Es que necesito lentes Para descansar la vista Cuando estoy en la computadora Porque estoy mucho tiempo En la computadora en la noche Y muy enfocada Por muchas horas Entonces tal vez Eso es lo que me está ocasionando Como que el dolor de cabeza Entonces No es tanto como que cansancio Igual y también puede ser cansancio Puede ser de todo Pero Yo Pienso chicas Que Al principio de De cualquier proyecto Al principio de cualquier trabajo Cualquier negocio De cualquier cosa Siempre Hay que sacrificar Muchas cosas Este tiempo Energías Sueño Para poder lograr Lo que uno quiere Porque Recuerden que Mientras uno duerme Hay más personas Haciendo lo que tú quieres hacer Así que tienes que trabajar muy duro Para lograr lo que quieres Y yo estoy muy enfocada En lo que En lo que quiero hacer En mis metas Y mis sueños Y mis propósitos Entonces Pues sí Pero igual Y tal vez Tengo que descansar Un tantito más Un poquitín más Y pues sí mis amores Ahorita estoy en esto Que nomás no puedo Vean la cámara chicas Se las muestro aquí en el espejo Para las que la quieran ver Es esta Y ahí está la pantallita Aquí Donde te puedes ver Esta es la Sony Alpha 5100 Para las que quieran saber Y pues sí Aún todavía no le entiendo Muchas cosas Pero pues se la llevo Poquito a poquito Aquí está Aquí está el Starbucks Ya me lo terminé Y por fin Esto ya parece Un estudio de nuevo Vean Este Algunas de estas cosas Bueno no todo esto Todo esto A ver Espérenme chicas Esto de aquí no Dejen Para que no se me vayan A confundir Espérenme Ay Dios Esto no Pero Esto es la otra rifa Que tengo Tengo más productos De LA Girl Que puedo regalar Productos Proactive Porque pues yo no sufro De acné Y Kelsey no los quiere También productos De Dermalogica Que son también Como para el acné Y eso Que puedo regalar También Y como les digo Productos de la marca LA Girl Que también puedo regalar Y esto que es Ropa interior Que me mandaron Pero siento que me queda grande No me la he puesto Ni me la he probado Porque Y así al puro verla Verla Me di cuenta Que estaba muy grande Entonces no sé También puedo regalar esto Porque Como les digo No me la he puesto Ni me la probé Ni mucho menos Porque la vi Y sentí que estaba Como que muy grande Este Ah como les digo Este No puedo hacer rifas Tan 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 seguido Porque cuesta mucho Cuesta Cuesta tiendela mandar El producto obviamente Por ejemplo Esa es la otra rifa Que quiero hacer Por YouTube Y tal vez No sé si le pueda Agregar más cosas Es que yo quisiera Agregarle más cosas A la rifa Pero luego Este Me sale bien caro Enviarlo Y todo depende De a donde yo Lo vaya a enviar Por ejemplo La vez pasada Bueno Esta vez pasada La rifa de Twitter Se fue para Para Monterrey No me salió Tan caro Pero la La vez anterior Se fue para España Y entonces ahí Si me salió Un poquito más caro Entonces este Voy a tratar De hacer rifas Así de pronto De vez en cuando La que sigue La de YouTube Todavía no sé Cuando la voy a hacer Pronto Pronto Igual y cuando Ya estamos en los 280 mil Creo que Igual y cuando toque Los 300 mil Les aviento esa rifa Denme un poquito De break Porque acabo De mandar una Y bueno Este como les decía Ya me quedó El cuarto Súper limpio Vean Ahora si parece Un estudio Porque hace rato Oh my god Puse aquí Mi cajita De las cartitas Que aquí es donde Las guardo Las cartitas Que ustedes me mandan Vean Aquí las tengo Y aquí La puse Porque también Ayuda como a decorar Y hice Alguno que otro Cambio nada más Por aquí Y bueno Ya quedó todo Ya limpie todo aquí Y también ya limpie Todo por acá Así que Ya este Cheers Por eso Cheers Y Ori Anda aquí de vaga ¿Andas aquí de vaga? Hey Hey It's Mimi's time Mimi's time We have to go Mimi Huh? Lulu y Princess Ya se van a dormir también Let's go Mimi's No Sí 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 Let's go Ori Tú tienes tu computadora Y yo tengo mi computadora Y nos vamos a poner a trabajar ¿Verdad? ¿Verdad mami? Sí Dame un besito ¿Un? Ok, dame un besito Uno Sí Uno Dime I I Love 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 You Sí I I Love Love You You ¿Dónde está Aubrey? Aubrey ¿Dónde está Aubrey? Ay, mi vida ¿Y dónde está Kelsey? ¿Dónde está Kelsey? Está en su cuarto Ok, mis amores Este fue Ouch El vlog del día de hoy Espero que les haya gustado Que hayan tenido un día muy bonito Al igual que yo Un día productivo Y pues sí Eso es todo ¡Ah! You're happy Hija Oriente se pone toda loquita Y bueno, mis amores Como les decía Este fue el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado Que hayan tenido un día Súper, súper, súper bonito Muy productivo Yo lo tuve Y este Ahí está la luz Esto es todo por el día de hoy Yo les mando muchos, muchos, muchos besos Y nos vemos En el próximo vlog Bye Bye Bye